Por favor, óyeme y recuerda tu infancia feliz Es muy fácil cerrando los ojos, es muy fácil si quieres vivirlo El ayer ya está aquí, tus patines y tu tulajón Tus muñecas, tus libros, tus discos y aquel sombrero de Charlotte Recordar el mar de aquel veraneo que te hito sentir Por primera vez amor Sin dudar, di que sí, los problemas sabrán esperar Que la vida es muy corta y apenas tenemos tiempo de soñar Lo mejor de ti está Escondido y en tu corazón guardas toda la ilusión Sin pensar, sígueme y recuerda tu infancia feliz Tus patines, tus libros, tus discos y aquel sombrero de Charlotte Charly Lot